Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire chicos Y que por acá les traigo 3 nuevos bugs super pero que super raros que están aquí en el juego de Free Fire Básicamente chicos, no son bugs para llegar a heroico, más que todo son bugs para así divertirte Y bugs super pero que super extraño que vas a encontrar en el juego Básicamente chicos, como te digo que no te van a servir para jugar en clasificatoria Pero si te van a servir para cuando juegues en escuadra con tus amigos Se la pasen super pero que super bien, cosas super extrañas que están en el juego Que te lo voy a mostrar a continuación Pero antes, Lucky Cube, un increíble juego donde vas a poder ganar moneda Que luego esa moneda la vas a poder canjear en dinero y le puedes recargar muchos diamantes a Free Fire El juego consistiría de la siguiente manera, pues solo hundiendo el cerdito que vamos a encontrar aquí Vamos a ir generando monedas que ya sabes que la podemos canjear en dinero También tenemos los diferentes juegos como Casino, tenemos la ruleta Y tenemos este que está por acá que es muy pero que muy entretenido, así lo puedes jugar Y aquí estarían los diferentes métodos de pago como Amazon, Paypal, tenemos Google Play, tenemos Aisun, Stream, PlayStation y Xbox La mejor forma de canjeo sería Paypal para que puedas tener tu dinero Y bueno, allá abajo te voy a dejar el link para que afecte a las canjes Al igual mi código de registro que con mi código de registro vas a obtener 700 monedas Ya sabes, tienes que usar mi código de registro para que así te pueda salir la opción de canjeo Y bueno chicos, ya sabes, el link lo vas a encontrar en la descripción y también en un comentario fijado Así que sí, vamos a empezar con el video Este primer bug chicos, super pero que es super raro Lo vamos a encontrar en el mapa de publicatorio exactamente en la montaña de MT Villa Pues es la montaña más grande que está en el juego Y hay una empinada muy pero que muy grande que llega hasta la parte donde está el campo de golf Pues lo que tenemos que hacer para que los carros queden voladores Que sí chicos, carros voladores destruidos se va a poder hacer en Free Fire ¿Con qué? Con este bug super pero que es super extraño Que te lo voy a enseñar a continuación Pues mira, tienes que saberlo hacer Tienes que destruir el carro, pues no lo vas a encender Lo vas a dejar a un solo disparo, al nivel del carro lo vas a dejar a un solo disparo Que cuando vayas a pasar por donde termina la montaña Ahí tiene que estar un compañero para que te lo destruya y puedas lanzarlo Sí, ¿para qué lo vas a lanzar? Porque al momento de que él se lanza y se explota en el aire Se hace una buggeada chicos Y el carro que se destruyó queda volando en el aire Sí, 100% Pues eso, como te dije ¿Qué son con compañeros? Pues bug que lo puedes realizar Es en escuadra, en dúo para que así te puedan ayudar Y la pasen super porque hay personas que juegan en escuadra, en dúo sin clasificatoria Para así divertirse un rato Para no, bueno, ya están cansados de jugar competitivo en clasificatoria Y se prefieren es divertir un rato Pues mira, te lo vuelvo a repetir Pues es muy fácil de hacer Y para que cojas buen impulso Tienes que subir hasta la montaña arriba Donde está el farol este que gira Ahí tienes que empezar a correr con tu vehículo Con el carro que sea Se va a poder, después que ruede y tenga llantas y se explote Pues va a funcionar Desde ahí destruyes tu carro Lo dejas a nivel 1 Le disparas, le disparas hasta que quede nivel 1 Que ya una sola balita o dos balitas Lo enciendan para destruirse Sí chicos, un bugazo super épico Y después de eso te montas Ya el carrito tuyo lo llevas botando humo Que es así cuando ya está como que al máximo para explotarse Y cuando vayas llegando al final de la montaña Ahí tiene que estar tu amigo Para que tu amigo pueda dispararle Dispararle para que se enciendan Tú lanzas como si fuese una rampa Te sales, te sales del vehículo Y él va a seguir en el aire Y él se va a explotar en el aire Obviamente Y se va a quedar buggeado Y va a quedar el carro volador Ahí volando chicos Y un bug super super raro Como te digo Que es muy interesante Ya te digo que entre más cojas de estancia Pues más lejos va a llegar Y así incluso se puede explotar menos Y va a quedar hasta más arriba volando Y que está super genial Este sería el primer bug super raro Y vamos a pasar con el siguiente Este sería el segundo bug super raro Y también se va a llamar super bug raro y difícil Sí chicos Este bug es ultra mega difícil Y es de la siguiente manera Pues vamos a colocar nuestro carro aquí Y lo que vamos a hacer es meter el carro Adentro de la casa roja Esta que encontramos aquí Pues mira lo dices tú ¿Se puede? Pues sí se puede chicos Pero tienes que dedicarle mucho tiempo Yo llevo ya casi dos días Intentándolo hacer Y que bueno Vamos a ver si nos sale ahora Para que vean que es un bug super Pero que es super difícil Y super raro Solo tienes que hacerlo Con práctica Y bien hecho Para que te pueda funcionar Básicamente chicos Por acá Colocamos el carro junto a la pared Luego de eso Vamos a desconectar el internet Cuando el pinte 999 más Lo vamos a echar para atrás Y vamos a correr en línea recta A una ventaja por aquí Volvemos a conectar el internet Y vamos a esperar que el pin baje Y vamos a disminuir la velocidad Vamos a ir poquito a poquito Paramos Y lo vamos arrancando de poquito a poquito A ver Y es que chicos Hay un problema Que si lo haces mal Pues no va a entrar Como en este caso No entró el carro Y si te pasa demasiado Pues el carro se va a meter debajo de la tierra Después de esto Pues sí se da poder chicos ¿Vale? Por acá como puedes ver En este video Lo está haciendo igual como yo lo hice Pues mira Desintiva el wifi Sale en su carro Y cuando va llegando Por allá Por la esquina de la casa amarilla Pues lo vuelve a conectar Y a él Si le funciona Lo vas a ver a continuación El problema Porque él conecta ahora Es los datos Después que desantivó el internet Like wifi Vuelve a conectar Son los datos Y mira que entra 100% Como puedes ver Que debería que ha entrado Y esto es lo que surge La magia Mira mira lo que pasa Y que va a ser un bug Super super extraño Porque te montas por abajo Y te teletransporta Hacia arriba Cosa que está super Pero que super extraño Este bug Super raro Difícil y peligroso En Free Fire Y por acá Nosotros lo vamos a volver A intentar Ya vieron como ahí Que se podía hacer 100% Y vamos a intentarlo Otra vez A ver si no funciona Ya te digo que tienes que Dedicarle mucho tiempo Para que así te pueda funcionar Por acá Desconectamos el internet Nuevamente Hacemos los mismos procedimientos Que hace este En el video Por acá chicos Nos echamos para atrás Y ahora Nos vamos a dirigir Hacia adelante En línea recta En línea recta Como está viendo Para acá En línea recta Nos vamos Nos vamos Y que bueno Vamos a conectar El internet Más adelante Y a ver que Si no nos pasamos Porque te digo Que es un bug Super difícil Super raro Y super difícil Nosotros lo seguimos acá Conectamos el internet Y vamos a ir En línea recta Vamos a disminuir Un poco la velocidad Y en el momento De que el pin Empiece a bajar Pues aceleramos A tope Para que así entre Con impulso A ver que pasa Creo que se va a ir Pues obviamente Es para abajo De la tierra Para abajo De la tierra Vale que no Y vieron chicos 100% se nos va a ir Para debajo De la tierra Y nos va a matar Por eso es un bug Super raro Super difícil Y super peligroso Este por acá Sería el último bug Super raro Que también lo vamos a hacer Acá en el mapa De purgatorio Que también se puede hacer En el mapa de bermuda Pero en el de purgatorio Más interesante Porque vamos a llegar A una parte Que es imposible llegar Pues mira Vamos a salirnos Del mapa chicos Estamos intentándolo hacer Con el bug de la granada Del skin de la granada Que nos va a hacer Atravesar cualquier cosa Pero lo intentamos hacer Mucho pero que muchas veces Pero no lo funcionó Así que si Tomamos la decisión De salirnos del mapa Con las paredes de hielo Obviamente por acá Colocamos una Y que esta estructura Y que encontré Esta base nueva Para que así No nos Bueno que siempre Nos vayamos a meter En una parte Y no funcione Y es colocar una pared De hielo al lado Para que así te ponga Como soporte Y luego te ponen Las paredes de hielo En la parte de atrás De ti Vale Entonces como pueden ver Por acá Acabo de entrar Aquí a esta parte A lugares desconocidos Del mapa Y como pueden ver Podemos entrar Si Ya aquí podemos Llegar a la parte Más pero que más Alta del mapa Deportatorio Como puede ser La montaña Esta que tenemos Aquí arriba Que es súper Súper gigante Y mira que como pueden ver Nos podemos equipar Con Venimos con armas Botiquines Incluso tenemos Planeador para así volar Y volver a entrar Al mapa Como pueden ver Tenemos arma Y todo lo demás Bueno pues Equiparnos bien Más que todo botiquines Porque ya como pueden ver Estamos de fuera Ya estamos afuera De la zona segura Cosa que es muy Pero que muy Fiesgoso Y como pueden ver Estamos en la parte Más alta Del mapa Deportatorio Aquí con botiquines Con armas Y todo el look Que pudimos encontrar Antes de meternos acá Con este bug Súper pero que súper Extraño Es raro Y bueno Peligroso también Porque obviamente Te van a matar La zona segura Después estuve intentando Hacerlo nuevamente Con mi hermano Acá estaríamos Y que colocamos Una pared de hielo Luego Buscamos el soporte Para volvernos A meter Como antes Como lo hicimos Anteriormente Y colocó una pared de hielo Y se hizo un pequeño bug Y como pueden ver Pudimos entrar nuevamente Y que eso no es todo Porque él también Logró entrar Cosa que estaba súper genial Nuestro bueno Ya se sabe Que está jugando en escuadra Pues los cuatro Se van a poder montar Como pueden ver Mira mi hermano Acabamos de entrar Los dos Y que estaba súper Pero que súper genial Los dos Para arriba de la montaña Y bueno Estuvo súper Pero que súper epic Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Deja un buen like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierda Ninguno de los videos Ya sabes que lo puedes compartir Con todos los amigos Compañeros, familia Amigos, amigos De todo chicos Para que se den de este nuevo video De estos tres Nuevos bugs Súper raros Y peligrosos Que están en el mapa De Free Fire Ya sabes que me puedes seguir En Instagram Y también en mi página De Facebook Que hoy estoy montando Mucho pero con muchos Vídeos diarios allá Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!